¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues, mírenos por aquí en mi querido y lindo Abasolo, la tierra de la Santísima Virgen de la Luz, amigas, amigos. Y pues vean a Maribel, hombre, este, ahora sí que colocándose diverso tipo de sombreros, un tejano negro, uno de la danza de los viejitos. A ver, ¿qué es? Un penacho, un penacho, muy ad hoc con esta temporada de, pues, lo que fue, amigas, amigos, la toma, la toma de la gran Tenochtitlán. Pero déjenme decirles que, pues, aquí todo este tipo de indumentarias, miren, enfoco, un traje de charro en color blanco, miren, otro, otro, este, penacho que está portando Maribel. ¿Cómo se llama esto? Copili. Copili. Un copili. Un copili. La voz que ustedes acaban de escuchar, amigas, amigos, ni más ni menos, aquí está nuestro gran amigo y compañero, el maestro de maestros, el señor profesor Ramón Hernández. Maestro, qué gusto, buenas tardes. Pues, muchas gracias, el gusto es mío que nos visitan. Licenciado, muchísimas gracias, como siempre, al periódico suroeste de Guanajuato, a ustedes en especial por siempre seguirnos e invitarnos a participar en redes sociales, y desde luego en todo tipo de actividades, muchísimas gracias, y pues son bienvenidos aquí a Tienda de Raya Cuerámaro, ahora en Abasolo, Guanajuato. Maestro, ¿me permite gastarle una broma? Adelante, adelante. Pero es un halago también. Ok. Es usted un estuche de monerías, la verdad sea dicha, eh. Amigas, amigos, seguido vemos al maestro por ahí, en una exposición que tiene de numismática. ¿Cómo vamos ahí, maestro? Pues creo que cada vez creciendo, creciendo, ya son más de mil piezas. La primera vez que se exhibió fue en el archivo histórico de la ciudad de León, en el 2015 aproximadamente, con 500 piezas. Posteriormente, en el Museo Hidalgo Niño, del Parador de Corralejo, aquí en Pénjamo, con cerca de 700 piezas, casi llegábamos, rebasábamos las 800. Pero ahora, este, pues está próximo a otra invitación, exhibirlas con ya más de mil piezas de billetes, monedas, tokens, antiguos, actuales, de México y el mundo. Todo un paseo histórico en la numismática. Billetes y monedas. Maestro, y aquí, pues me sorprende, miren, amigas, amigos, pues aquí encuentra, ahora sí, lo que usted busque por evento para las muchachas que les gusta subir a caballo, pues los trajes de, ¿cómo se llaman, Maribel? Trajes folclóricos. Folclóricos, pero las muchachas de los caballos. Las alazanas. Las alazanas, las escaramuzas, miren, trajes de charro, vuelvo a reiterarlo. Mira, para ahora que está muy de moda las quinceañeras muy mexicanas, qué padrísimos vestuarios tienen aquí para los chambelanes, aquí el profe Ramón. Híjole, no, 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 por aquí el señor Jaime Sendejas nos está diciendo, son cosas bien interesantes, y la verdad que sí, don Jaime, miren, inclusive observando, pues tiene, tiene sombreros de charro, de, de, en todos tipos, en todos colores. Miren, para los niños. Para los tres años. Sí, para los chambelancitos. Los chambelanes. Híjole, qué bonitos. Qué hermosos. No, es que si ven, aprecian los bordados, el profe Ramón aquí en Abasolo cuenta con una indumentaria de muy buena calidad, súper preciosa. Así es. Y es un montón para los niños. Tienen bien foco, hasta, hasta, hasta pantalones de caporal, chamarras, hasta maulipecas. No, hombre, qué, qué bárbaro, maestro, qué bárbaro. De veras, me deja, me deja sorprendido. Ya lo habíamos visitado una ocasión por allá en la tienda de Raya de Cuerámaro, y nada que ver con lo que en estos momentos, con lo que en estos momentos tengo a la vista. Miren, inclusive por ahí alguien que ande organizando alguna danza folclórica, aquí encuentra la indumentaria. Y les digo, miren, sombreros de todos tipos. Miren, aquí está el sombrero veracruzano, acá hay más veracruzanos, hay sombreros pachucos. Caramba, hombre. Maestro, ¿dónde estamos ubicados? Nos encontramos ahora en calle Allende 402A, entre Juventino Rosas y Mirador, aquí en el municipio de Abasolo, Guanajuato. Y pues desde luego el teléfono de siempre, 429-100-2085. En redes sociales, con mi nombre, su servidor Ramón Hernández, o bien tienda de Raya Cuerámaro, o grupo de danza Calmecac. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro, y la mejor de las suertes. Así es que, amigas, amigos, ya lo saben. Miren, ahora que se viene la temporada de las Catrinas, aquí encuentra también la indumentaria suficiente y necesaria para que usted, amiga, luzca como una hermosa Catrina. ¡Enhorabuena!